Para SENS, contar con un personal técnico altamente calificado que garantice la prestación del servicio de energía es de gran importancia. Por eso, capacitamos a nuestro personal en una técnica llamada potencial que permite intervenir infraestructuras eléctricas sin desconectar el servicio de energía. Incrementar la productividad para seguir brindándole a los clientes del área de influencia de SENS un servicio de energía continuo y de calidad es el objetivo de la capacitación que la electrificadora brindó a los operarios técnicos de la empresa. En este momento estamos impartiendo una capacitación de trabajos con tensión a potencial en los niveles de tensión de 115 y 230 kilovoltios en sus estaciones. Estamos haciendo una multiplicación de las capacitaciones programadas por empresas públicas y a cada una de sus filiales en las cuales se pueda establecer como calidad del servicio la continuidad del mismo, para no afectar la industria, el comercio y el usuario residencial. La subestación Belén fue el escenario para que trabajadores del área de distribución eléctrica de SENS recibieran los instructivos para realizar trabajos a potencial. Ayuda mucho al trabajador porque las competencias organizacionales y las competencias laborales se van a certificar. La idea es que los trabajadores que estamos entrenando se certifiquen bajo la norma de competencia laboral internacional para que puedan tener certificación internacional en 130 países. Manejo de equipos de seguridad, técnicas de manipulación de herramientas y sobre todo autocuidado son algunas de las normas esenciales para desempeñarse en este trabajo y que los operarios deben tener presente en esta labor de tan alto riesgo. Las técnicas que estamos desarrollando en este momento son potencial a contacto en andamios y en escalera. Esta técnica en escalera es una técnica que estamos desarrollando como nueva tecnología internacional y hace que el trabajador tenga una mejor seguridad en algunos escenarios y que haya más compatibilidad y más opción de realizar algunas actividades que se limitan en los andamios. En este caso que estamos utilizando la escalera, el trabajador no tiene tanto la necesidad del riesgo por las distancias y adicionalmente tiene mucha mayor seguridad porque solamente está utilizando un solo módulo. La capacitación ha sido algo muy especial e incluso excelente pues estamos recibiendo una capacitación donde estamos siendo entrenados para realizar trabajos con tensión a nivel de 115.000 y 230.000 voltios. Estos trabajos estamos siendo instruidos para realizarlos con un gran esquema de seguridad y una gran planeación donde podemos ejecutar trabajos sin que sean interrumpidos el servicio de energía para los usuarios y con eso realizar los mantenimientos sin desconectar ninguno de los circuitos. Para la electrificadora que sus trabajadores estén altamente calificados en estas tareas es vital. Para de esta manera garantizarles a los clientes la calidad y continuidad en el servicio, además de brindarle herramientas para seguir creciendo dentro de sus competencias laborales. Estas capacitaciones que recibimos por parte de la empresa es muy importante para mí como a nivel personal. Pues se siente uno muy agradado, con orgullo de que la empresa me haya tenido en cuenta para entrenarme en estos trabajos, incluso para la empresa. También es importante que el personal que ha sido escogido para realizar estas labores lo ejecute con la mayor precisión y seguridad. Cada día vamos creciendo más en conocimientos, vamos dando que somos cada día siendo como más profesional en el campo operativo, donde damos ese beneficio a toda la comunidad y a todos los clientes que nos rodean. Con esta formación, los operarios técnicos de SENS seguirán corroborando a los clientes de Norte de Santander, Sur del Cesar y Sur de Bolívar, el servicio que durante 61 años ha caracterizado a la electrificadora y que brinda calidad de vida. Ya no hay excusa, cancelar la factura de energía nunca fue tan fácil. Hágalo en Apuestas Cúcuta 75, Compe SENS, Cop Guasimales, Puntos Efecti, Bancos, Cajeros Electrónicos o en la página web de SENS. SENS, Grupo EPM.